Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga, recordando siempre que Wintour ABC es un canal que les trae información del ingreso solidario, de las ayudas del gobierno así que por favor presten mucha atención porque les voy a aclarar dudas que ustedes tienen respecto a los pagos de esta semana recordemos que la directora en prosperidad social dijo que a partir del 23 de octubre inician el sexto y séptimo pago los que cobran por modalidad giro recordemos que ellos informaron que quienes reciben los recursos por giro a través del banco agrario o banco caja social que empezará a recibir los pagos del sexto y séptimo de manera gradual a partir de la tercera semana o sea a partir del 23 que es la misma fecha que ya dijo prosperidad social o sea la misma entidad ella como directora ahora anoche los que están atentos al canal Wintour ABC yo publiqué eso fue como a las nueve y media de la noche que ya estaba por fin habilitado la consulta si ya sirve la consulta usted coloca su cédula acá en el banco agrario ya los del banco agrario ya sirve la consulta usted puede consultar coloca su número de cédula acá y coloca el código acá supongamos voy a colocar una cédula cualquiera si una cédula cualquiera y voy a colocar el código para que ustedes se den de cuenta que si está sirviendo ya no era que no servía entonces vamos a colocar el código ahí está mire ya el botón de consulta ya está habilitado lo voy a ampliar mire está una cédula cualquiera este botón de consulta ya está habilitado le doy consultar y pues este cédula no es beneficiario pero si ya está sirviendo la consulta ahora si ustedes quieren confirmar porque el banco agrario me respondió hace pocos minutos próximamente serán informados sus pagos agradecemos estar atentos de dicha información por los diferentes canales feliz día eso me respondió hace poco el banco agrario que el dn el dps ya dijo que a partir del 23 pero el banco todavía no me ha confirmado eso si ustedes quieren pueden llamar al 018 mil 91 5000 o de a bogotá al 594 85 00 o pueden ingresar también al soporte en línea bueno ustedes pueden hacer esa respectiva gestión y probablemente les digan que a partir del 23 sí pero todavía por twitter no me confirmaron entonces son números del banco agrario los que van por modalidad giro del banco agrario entonces la consulta si ya está habilitada pueden consultar pero los pagos no se vayan a ir hoy todavía porque recordemos que ya habilitaron la consulta pero los pagos todavía no están autorizados es a partir del 23 aunque si el banco agrario me confirma en el transcurso del día o mañana yo con mucho gusto les voy informando ustedes para que ahí sí se acerquen pero esperemos la confirmación de pagos si para que no haya confusión una cosa es la consulta y otra cosa es la fecha de pago entonces dios los bendiga recordándoles siempre que winter a veces está para servirles es importante también que por favor hoy se comuniquen a partir de las 8 de la mañana con prosperidad social para las personas que no han podido cobrar ningún giro o los que tuvieron rechazos y están definidos por la entidad bancaria o por el corresponsal supergiros es importante por favor esto es personal la llamada debe hacerla cada uno entonces llamen comuníquense y me informan que les han dicho que les respondieron respecto a la solicitud los que han tenido cuenta pensión de mayor mayor de 5 millones bueno los de 5 millones y cuenta pensión es una validación administrativa que están haciendo la autora todavía no me ha respondido están todavía validando esa información porque muchos hogares no tienen ni siquiera cero pesos no han tenido cero pesos y no son pensionados estamos esperando a ese grupo que están validando de varios bancos para saber que les resuelven tan pronto tengan pues esa información se las estaré compartiendo entonces wintor abc les desea un feliz día y que dios los bendiga bc bc Gracias.